La energía de YPF está en Buenos Aires, y eso también es energía para todas nuestras comunidades. En los últimos tres años, la actividad de YPF creció, y empleamos a un 68% más de bonaerenses, que llevaron energía a todos los rincones de la provincia. Refinamos en La Plata el 30% del combustible del país, y gracias a una inversión de 1.200 millones de dólares, aumentamos la capacidad y actualizamos la tecnología de la refinería. Esto nos permitió alcanzar récords de producción en Nafta Super e Infinia. Estamos construyendo además una nueva unidad de coque con tecnología avanzada. Esta obra constituye el proyecto de mayor envergadura de ingeniería en ejecución del país, y la lleva adelante una empresa del grupo YPF, que desde hace tres años no para de crecer. Creamos ITEC, en asociación con el CONICEP, y estamos construyendo un edificio de vanguardia en Berizo. En Bahía Blanca, ampliamos la planta de ProFertil, aportando al desarrollo de la provincia y de la Argentina. Y la energía de Buenos Aires está en YPF. Apoyamos a la educación con becas para carreras de energía. Impulsamos, junto al Ministerio de Educación de la Nación, nuevas carreras de ingeniería en petróleo, y creamos un programa de formación técnica en oficios. Implementamos iniciativas culturales y educativas, para compartir junto a los bonaerenses, que descubrieron y demostraron que están llenos de energía. YPF, orgullosos del producto de nuestro suelo. yPF, orgullosos del Mar